VIVRA Y arrancamos con mi mamá No, de la mano Arrancamos con mi mamá para el médico Y en el bus Nos fuimos en bus al hospital Y la uña se cayó En el bus, yo llegué sin uña ¿La llevaron el hielo? Para poderla volver a poner No, no la encontramos, se quedó en el bus Cuando yo me bajé del bus ya no tenía la uña Ahora pegan las uñas Y tengo una cicatriz chiquitica ahí en el dedito Pero fue la uña O sea, fueron al hospital por una uña No, es que estaba como reventado el dedito Me tuvieron que coger puntos Porque se alcanzó a reventar Por el lado de la carnecita De hecho, aquí me estoy mirando Y tengo ahí la rayita Como de los dos, tres punticos que cogieron Desde eso no pones mucho cuidado al cerrar No, estábamos jugando escondidas Con una amiga Y yo puse la manito así como curiosamente En el borde de la puerta Y alguien cerró esa puerta Y yo tenía la mano Como metida donde van las bisagras Asomada Yo una vez cerré una puerta También con el índice adentro Entonces cuando salí La uña también estaba partida en dos Ese dolor es impresionante Pero después de eso Paso como diez segundos Mirando dónde está mi mano Antes de cerrar una puerta Está bien Que la lección aprendida Uy, yo me dolió todo El comportamiento humano Dedican todo el día A chismosear redes sociales A estar pendientes de cualquier ridículo en público De hurgar en las vergüenzas del ser humano Y a punta de osos De mostrarnos por qué en la vida real Somos poco primorosos Desde el Instituto Milford En Vibra en las mañanas Este es el top de Max Hoy, como no es lunes festivo Pues toca desde tempranito Marcarle al Instituto Milford Milford Sistema correo de voz Tendrá costo a partir de este momento ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Ah, no, no, ahí va ¡Aló! Sistema correo de voz ¡Ay, no! Tendrá cobro a partir de algún momento Esa es su voz, Max Esa es su voz Sistema correo de voz No, Maxito No Sistema correo de voz Tendrá costo a partir de este momento ¿Mejoré? Mejoré ahí Mejoro Mejoro muchísimo, Max ¿Y por qué no quiere hablar? No, no, es que ¿Qué quiere seguir después, Max? Estoy ensayando una prueba para cuando Son otro tipo de llamadas Por ejemplo Se encuentra más mil flores del Del Banco California Para confirmar la La consignación Entonces pongo el efecto de la señora Y ya Sistema correo de voz Bueno, ya, Maxito Tendrá costo a partir de este momento Que si puede pagar la cuota Este vez Y así funciona, David Oiga, ¿y este milagraso Ustedes qué Que hacen llamándome hoy festivo? Pues como No, no es festivo, Maxito Se acabaron los festivos ¿Cree que íbamos a ir de caminada O algo así? No ¿Vamos a ir de qué? Caminata Ah, caminata 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 De caminata No hay caminata, Maxito No hay de El 20 de julio y el 7 de agosto David, ya Yo le mandé una carta Hablando del 21 de julio ¿Ustedes ya? Voy a buscarla, Maxito Porque no la he encontrado ¿Dónde me la envió? ¿Se la envié? ¿Al mail? ¿O a la calle 56 Número 37 34? A la calle Eso sí Ah Se demoran 15 días hábiles Para llegar Ahorita le pregunto a recepción A ver si ya tiene su carta Pero Maxito Si yo busco La carta ¿Puede mirar la investigación Que tiene para hoy? Aquí tengo listo El Bademecum digital Que no se me vaya a caer Encima del pie Que no se me caiga Que no Ay, me salvé Ay Ay, me salvé No se me cayó Me pueden dar palabras clave Yo las voy escribiendo aquí Y sale un estudio Ya las delicios de la mañana Puerta en el dedo En el dedo Aquí estoy escribiendo Idiotez 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 Uy, yo idiota No Tengo ya las de idiotez Que me acorde Que hice hace como 15 días Hablar el dedo Gracias Accidente Golpe Quemadura Patineta hueco ¿Qué me pasó a mí? Ay, David Uy, sí Ficha de Extralandia Voy a meter acá Hoy Armotodo Ficha de armotodo Clavada en la planta del pie Aquí ya salió el título De la investigación Hoy es Los accidentes caseros más extremos Ay, hijo de madre Cuidado Una serie de accidentes Extremos caseros Que nos van a relatar Sus propias víctimas Que están acá desde temprano Esperando que yo por fin Pronuncie Esto Señor de los números Vamos con un extra 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 Me senté en el baño Ay, señora Es un accidente casero Uy, qué boleta Uy, extremo Uy, qué boleta Se puede evitar Haciendo Todos en la casa Pipi sentados Yo tengo buena puntería No, pero No pasa si, Max O sea, según usted La única forma de evitar eso Es hacer pipi Sentado Vea Sí, sí Ve, qué bien Yo ya tengo buena puntería Yo creo, David, que Vea, si ve, señor Falló Falló Uno no sabe para dónde salen Unos chorritos alternos Eso es Pero, Maxito Por ejemplo Si uno sabe que va a hacer chichí Pues va a estar al orinal No al sanitario Ah, pero Pero, ¿y si es una casa? ¿En casa? Ah, no, pues si es en casa Pues se da ahí Levanta el churro Y apunta, claro Pero, David, uno no sabe a veces Con los chorros alternos Como le pasó al señor O el ojito está cerrado Para el otro lado Que uno cree que está Y sale Pero tampoco está descachado Sale para el lado contrario O sea, tendría que Muy descachado Poder no terminar así La única solución Es levantar el bizcocho Pero a veces se descaran Y el bizcocho está ya muy Pues Siga, Max, por favor Además Además Descubrí Que sí es útil En estos días Para la vejiga, David Hacer pipí sentado ¿Según quién? Oh Sí, un montón de estudios Para que la vejiga Se quede vacía del todo Voy a buscar Sentado es mejor Voy a buscar Voy a preguntar Y voy a indagar Porque me parece medio chiquito Gracias, David Por esa Sí, ayúdenos Todavía tengo las gotas En las Los accidentes caseros Más extremos Sigue los números Top número 10 Se me explotó Se me explotó la olla Presión la otra vez Ay, no Uy, no No, no, no Me quedaron frijoles Me quedaron frijoles Hasta por donde no sale el sol Frisoles Hasta por donde no sale el sol Después de eso A mí me da un susto Yo las veo Y pitan y todo Sí, a mí a veces Se me ha rebotado la burbujita Como que se ha salido el agüita Y era porque el caucho Ya necesitaba cambio No estaba como apretando bien Y se vomitó Pero se vomitó pasito Pero se habla de la olla express clásica Sí, sí, sí Pues yo todavía tengo tapa Todavía hay de esas Las de ahora vienen súper compactas Entonces para que uno tenga un accidente Tiene que haberla dejado mal Ya está pitando la olla Pero aún venden esas de válvula Que baila encima Yo tengo de esas Yo tengo de ese pito Sí Las expertas van y le ponen un tenedor Para que se le salga todo el Sí, yo le pongo una cuchara al final Para que salga todo el vapor ¡Oh, por Dios! ¿Y por qué no viene la cuchara con la olla? Eso es un invento alternativo Que puede causar explosión ¿O no? Si no, la cuchara vendría con la olla Oiga, sí, de verdad No tiene sentido, ¿no? Claro, porque como le sacas el aire Tienes que levantarle el pito Póngale el tenedor Póngale el tenedor ¡Ah! Tía Tía No, estoy bien Los accidentes caseros más extremos ¡Ey! Top número 9 Me voló la uña del dedo gordo del pie de mi marido Y con un casco de moto Y con un casco de moto ¡Ah! Si es al lado, se puede con casco de moto ¡Claro! Sí Claro, con casco de moto, sí ¿A ustedes les choca el tic-tic de la gente que se corta las uñitas? Sí, o no Pues sí, está en el lugar donde se las debe cortar, ¿no? Como está en el baño Ya que concluimos que hay que llevar casco de moto y en la casa, claro, con los hijos y... Y... ¿Está bien cortarse las uñas en el bus? No, obvio no Peligrosísimo Peligrosísimo Claro Sí Una uña volando ¡Ah! Los accidentes caseros más extremos Top número 8 Le boté la camisa favorita a mi marido ¡No! Le botó... ¡Uy! ¡Uy! Triste accidente Pero fue un accidente ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está mi camisa favorita? ¿Cuál era? La de... No La de Goku ¡Ay! ¡Ya estrapito! ¡Ya estrapito! ¡No! ¡Mi camisa de Goku haciendo el amor con él! Desde muy temprano Hablándote directo al corazón Esta es Vibra en las Mañanas Muy buenos días para nuestros queridísimos oyentes Quiero contarles que Uno siempre espera la llegada de tiempos adecuados Para que los demás Cambien su actitud Y lo que uno tiene que hacer es Olvidarse que el otro pueda cambiar Lo que uno tiene que hacer es decir Voy a transformar mi vida ¿Y por qué les hablo en esos términos? Porque estamos en los días donde la luna está en su fase menguante Hasta de hoy en ocho días Que la luna nuevamente alcanza al sol Pero como son los días del menguante Son aquellos para resarcir Solucionar Para pasar la página de la intranquilidad Para olvidar la afrenta Para no detenernos ante el cuestionamiento O el señalamiento Y si alguien nos critica Nos cuestiona Nos señala Ese no es problema nuestro Es más El viento se lleva esas opiniones Sino que uno tiene tendencia Para tomarse las cosas Como si ya se fuera a acabar el mundo Pero tengan la certeza Que el mundo sigue La vida continúa El día de hoy En esta Al término del día La lunita entra al signo de Tauro Que se le llama en la astrología El signo de la solidez De la platica Y de la seguridad Y esa luna Empieza a moverse Por el signo de Tauro Y mañana va a alcanzar a Júpiter Como el sinónimo De un día maravilloso En todo lo que atañe A esa expresión pródiga Procliva a la abundancia Y a la prosperidad No esperemos Es el día perfecto Para decir Encontré el camino De aquello que abunda Que progresa Que se expande Y que evoluciona Hacia un buen mañana Y ayudar Durante esta semanita Hasta el próximo lunes A que el organismo Se desembarace de toxinas Hay que evitar los excesos En la ingesta De algunos alimentos Y por el contrario Promover la ingesta De todo aquello Que ayuda a que el organismo Se desembarace de impurezas Y de toxinas Para nuestros oyentes Hay que hacer ejercicio Gimnasia Sudar Bueno Todo lo que ayuda A que el organismo Se desembarace De sus impurezas Estamos en una semana Maravillosa Para lograr ese cometido Desde muy temprano Hablándote directo al corazón Esta es Vibra en las mañanas Vamos con Christmas Porque Christmas Aparte de ser Una cara bonita Y más que un talento Hecho tacones También tiene Christmas Christmas Me voy a estar preparando Toda la vida Para ese momento Del reto Se nota Muy divertido En verdad Tienen que verlo Porque está demasiado Y como dice el pollito Claro que así se le tienen Noticias Del mundo Del entretenimiento Y como les parece Que la que sigue recorriendo El mundo Coincidencialmente Viendo carreras De automovilismo Es Shakira Quien el fin de semana Estuvo por Londres Casualmente Donde es Lewis Hamilton El corredor Con el que se le está Vinculando Muy de cerquita Por estos días A la barranquillera Pero ¿Qué hice una duda? Señor ¿Sabes? Hay que meter Que ella Mercedes Le está pagando por esto Claro Está ahí como La duda Si es realmente Un negocio Si es por él Pero y como factura Doña Shakira Pero es que yo creo Que les funciona Aparte también a la Mercedes Porque como dice el pollito Pues solamente siempre Están en el poda Creo que es como se llama El VIP Que tienen ellos En sus carreras Pues solamente Para los invitados VIP como Shakira Y por supuesto El paddock Así se llama Y Shakira Pues ya es como Insignia De esos palcos VIP que tiene La Mercedes Que es la casa También En la que corre Hamilton Entonces bueno Yo soy un poquito Como de todo Claro que si he visto Chris Y dependiente Digamos que Que ella le esté pagando Esta marca de carros Para que esté En esas carreras También debo decir Que he visto A más de una mujer Morboseando A este A este piloto Pero El de Luis Pero Aguanta ¿Qué piensa Nata? Aguanta ¿Qué piensa Nata de Chris De Hamilton? Uf Pues no es mi estilo Pero Pero yo le hago Yo creo que alcanza Yo me echaba peores No es mi estilo Pero yo le hago No es mi estilo Claro Menos más nuestro estilo Sí No es mi estilo Pero me lo echo Chris ¿Qué piensa? Uy no Yo me echaba peores Ahora que no me echo Con Lewis Claro Me echaba peores Y aparte Con lo exitoso Que es A mí me parece Que es un morenazo Es un man que está Muy chévere Pero también Aprovecho Shakira Porque no todo es Diversión O no solamente Es como carreras Porque también aprovechó Para publicar una foto Con un músico Británico Compositor Y productor David Stewart Y dice ella En su cuenta de Instagram Trabajando lo que podría ser Mi próximo sencillo En London Working with David On the What might be The next single So También Bueno Miraremos Cómo se va Esta corriente Esta nueva canción Que podría estar preparando Shakira Desde Londres Haciendo el anuncio Y otra que se fue Pero para Italia A celebrar su cumpleaños Que por cierto Hoy está de Cumple la Toti Sofía Vergara 51 añitos Cumple Sofía 51 La veíamos ahí En America Got Talent En esta temporada De jurado Sí, sí, sí Y aparte Conservada Ah, o sea 51 No parece ni Pero es que ni nada O sea Con un cuerpazo Aparte está en vestido De baño En un enterizo verde Muy sensual Sofía Y agradece Y agradece obviamente Pues a todos sus seguidores A la fanaticada Que siempre ha estado Pues con ella Yo creo que Estos son los destinos Predilectos de ella A mí lo que me pareció Curioso es No ver a Joey En la celebración Entonces hay como que Le das como ¿Qué quiere insignificar eso? ¿Qué estará pasando? Entonces Más de anhelo Pero Pues raro Porque ellos Y aparte pues es que Es una fecha importante Que es su cumpleaños De pronto De pronto Puede parecer que ella Este Este Obviamente pues Por temas de trabajo No haya podido acompañarla Pero Si Causa mucha curiosidad Que él no esté Porque pues está Y cuando son estos viajes Sobre todo tan Como tan Internacionales O tan Del No tan del común Pues ellos por lo general Están juntos Entonces Si como que Pero dice Sofía Despertarme aquí El día de mi cumpleaños 51 Todavía con salud Sueños Energía Pon entre paréntesis Ya me duelen las rodillas Eso sí Pero con mucha alegría De vivir Gracias a todos Por los mensajitos En su celebración De cumpleaños Le van a poner unas fóticos También por ahí En esa cuenta de Instagram Para que vean Lo linda que está Sofía Vergara Por Italia Celebrando su cumpleaños Número 51 Mamma mía Mamma mía En los oídos De tu corazón Esta es Vibra en las mañanas El único show De la radio Donde tu corazón No late Vibra Desde muy temprano Hablándote directo Al corazón Esta es Vibra en las mañanas Y hoy Que estamos hablando De accidentes caseros Pero Que pudieron ser graves Pues tenemos La investigación Que nos ha traído El instituto ¡Qué chimba más! Increíble Vamos Gracias Y hoy Los accidentes caseros Más extremos ¡Emos! Dios mío Pero David Max ¿Me tiene por favor Estos seis vasos En esta bandejita? Eso Pero con mucho cuidado David Uy Maxito Trataré Eso sí Téngalos bien ahí David Me toca O los sostengo O hablo Eso A veces uno sabe Que va a pasar Un accidente casero Y no le para bolas A lo que le está hablando La conciencia Como Voy a subir Estos cuatro vasitos De yogur Porque arriba ¡No! ¿Qué estás haciendo? Es que Ahí sí aplica Para no bajar dos veces ¡Ahí va! Maxito Ahí aplica Lo que Decía la mamá Que dice El perezoso Trabajado Y es confirmadísimo Es increíble Por hacer más Miren Yo anoche En el parqueadero Yo tenía Una cubeta De huevos Tenía ¡Uy! Una bolsa Con cosas de aseo Otra bolsa Con comida Y tenía otra bolsita De una comida Que tenía ahí ¡No! Y lo que dice Max Yo en el fondo decía ¡Ay! Yo sé ¿Qué estoy haciendo? Yo ¿qué estoy haciendo? Vamos a poner este vaso En el codo Y así ¡Wow! Y a la final reaccioné Y dije No Dejemos la cubeta Y ya bajó Solo por la cubeta Trabajé O sea me tocó Doble subida Pero Salvé la cubeta ¿Dónde no? Sí Sé que todo Hubiera malido sal Digo salido mal Si ven Para que Tenga cuidado David Con los vasitos Que me va a cuidar Ahí Cuídeme los vasitos David Aquí los tengo Maxito No va a pensar en nada más Los vasitos ¡David! ¿Qué le dije? Quedan tres Max Quedan tres Max Los accidentes Caseros más extremos ¿Y los números para cuál? Vamos Pop número 7 Gracias Pase Por favor ¿Qué les pasó? Ay Imagínense que Me senté en el perro Creyendo que era un cojín ¡No! ¿En el perro? No puede ser ¿Y cómo confundió el perro Con un cojín? Ya peludito negro Así redondito Chiquito Ay A ver televisión Ay Cookie 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 Está vivo Gracias a Dios Ah bueno Bueno Ay menudo Yo siempre pienso Con los perros chiquitos En las casas Que susto Uno No darse cuenta Que está Firulais Que es Firulais Un pincher miniatura Que fragilidad Dios mío Cosas que pasan En las casas Con mascotas Ay me asustó Los accidentes caseros Más extremos ¿Qué les pasó? Top número 6 ¡Huepucha! Dejé el celular Expuesto Y mi esposa Vio el chalco En la moza ¿Cómo? Qué hueva Lo dejé ahí Boca arriba Boca arriba Como una tortuguita Ahí Expuesto Qué susto Eso es El accidente casero Número uno De las parejas Que están En proceso De separación Si ustedes Dejan el celular Por ahí ¿Sufren todo el día? Yo no Uy Natia segura No Yo súper segura Dueña de su información Claro Sí Natia está En esa época De la vida Donde anda tranquila Por ahí Juiciosa Súper tranquila Súper tranquila Libre Juiciosa Pero muchos Hoy lunes Dejaron el celular Y para ellos Un abrazo Les espera Un triste Nervioso Tensionante Regreso a casa Ya no se le puede quedar Todo menos el celular Sí Una alternativa Puede ser ¿De verdad? ¿Ustedes sufren tanto? Yo sí Pero porque es herramienta De trabajo Ah Bueno Sí Más como Las pasas se me quedó La billetera Y fue como Bueno Puedo hacer pagos Por el celular No fue grave Dejar la billetera ¿Y si lo para un retén? Sin cédula Por la calle Cris Sí Sí Pollito Pero pues Uy no Yo sí prefiero Que se me quede el celular Pero no la billetera La verdad Pero es que con la billetera Quedas de espollito Nada Sí Nada Como que no Mi cédula La plata La tarjeta Pero todo lo mismo Lo puedo hacer con el celular Celular Sí Oiga este ¿No? Interesante este Pero por ejemplo Si se les queda el celular En la casa Y tienen peligro De que La amiga con la que Está saliendo Yuri Les envíe un mensaje Muy explícito ¿Qué hacen para evitarlo? ¿Llaman a un amigo Que tenga el contacto de Yuri Para que no escriba? ¿Qué hacen? Dios mío Aguas A ver Escribile a Yuri No Escribile a Yuri ¿Qué hace? Que le dio el celular en la casa Y fijo en que se sabe En el número Que ya escribió Sí No creo que se puede Ya escribió No creo que lo tenga Tremendos accidentes caseros Muy pero muy extremos Hemos Creo que Hemos ¿Qué pasa? Hemos ¿Qué va? Extra Un extra Un extra Los accidentes caseros Más extremos Usted Mi novia Entró al baño Al baño de la casa Y vio un submarino ¿Cómo? Un submarino mío Por Dios Qué triste es Puede pasar Uy qué boleta Lo que pasa es que yo creí que se había ido Pero se devolvió Contra la gravedad Uy qué boleta Qué boleta Qué boleta Uy qué boleta Por eso hay que cerciorarse Nata Sí de acuerdo Lo que dice Max ¿Qué? Cerciorarse Mirar que se vaya Obvio Así sea sola Yo miro que se vaya Claro ¿Hasta qué punto de la relación No deja O sea O siempre va a ser como desagradable O sea Eso era lo que yo quería En una convivencia de 20 años No puede haber un accidentico de esos Puede haber Pero siempre me dará asco Ver que quedó ahí Puede haber Se acaba el amor La sexitud Se acaba el amor Si uno le ve Claro Y además puede asombrar Como Todo esto salió de Rosita Claro Increíble Eso Necesitamos saber eso Baja el amor Esa carita tan hermosa O sea El perpacito tan chiquito Nata no le da besos En unos días Por haber visto El interior de su No yo creo que Durante por ahí Una hora Una hora No le da besos Sí tampoco es tan grave Pero ¿Qué depende El tamaño? Ay no No la La consistencia Y le haría La mano La mano La voz Oiga yo Desayunando aquí Esta es Vibra en las mañanas Adora 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 A través de Vibra 149 FM En vibra.com Y en los oídos de tu corazón Esta es Vibra en las mañanas Estará entrando Jorge Lozano H Por esa misma puerta Para traernos las historias De La cabina Del drama Oye Te ha tocado ir recorriendo Las hermosas Bellas y tranquilas Calles de tu ciudad Ahí vas en Santa Paz Y de repente Quizá llegas a alguna Plaza comercial Algún restaurante Y ves entrar a una persona Lo ves o la ves Hacia lo lejos Y dices Ya viste con quien va Sí Y luego la ves O lo ves bien Y dices Entra una duda A tu cabeza Dices Será su hija Oye Y los ves abrazados Y ves que le da un beso Y No es su hija Es su pareja Y la gente ¿Qué? Mamacita Papacito A veces Y sobre todo En estos tiempos Hay relaciones En donde ya no puedes Preguntar ciertas cosas Total Oye la ves Y le preguntas Es tu abuelito No estúpida Es mi marido Es mi novio ¿Qué? Y viceversa también Ves al muchachito Y hoy es tu tía No Es mi amante Uy Choker hermano En estos tiempos Que se empiezan a enamorar Aunque la diferencia de edad Sea pronunciada Aunque físicamente Se noten los años de diferencia Mamacita Papacito Quizá tú te enamoraste De alguien mayor De alguien más grande Te encanta el olor A carne añeja O quizá a ti A madera A ti te encanta el colágeno Te encanta el colágeno Puro Dices ese muchachito ¿A ustedes qué les encanta? ¿Qué les encanta a ustedes? A mí me gusta más madurito ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso sí ¿Por qué? Aunque el colágeno puede ser divertido Como yo busco un poquito De algo más serio Más Que esté más estable Que iba solo Que tenga dinero Para poder salir Entonces como que Más grandecito Tengo más chance De encontrar esas cosas Pero es que Natal Alguien más joven Es Ya es muy chiquillo ¿No? Alguien de 22 o así No está todavía Salí con alguien de 26 Yo tengo 30 26 ¿Cómo te fue? Uy Después de algunas citas Yo ya decía como No Pero ven Natal A ver si es interesante eso Hablamos de Goku Exacto Exactamente Pero de verdad Natal Las conversaciones Bajaban hasta allá Sí Sí Al man le gustaba Como leer esas cosas de anime Como libros de anime Y eso ¿Qué es Goku? Y me hablaba El maestro de Roshi Sobre esas historias Kamehameha O la forma en que se reía O de lo que se reía Yo decía No me cae bien Oiga pero No este tema está bueno No me va No me va para más Ay llegó el hombre Y nos llevó Show de la radio Donde tu corazón no late Vibra A través de Vibra 104.9 FM En Vibra.com Y en los oídos de tu corazón Esta es Vibra en las mañanas Lunes hábil Después de tanto relax Regresa Caso Tarán Sabor Es verdad David Después de tanto relax Prepárense Para un caso tarado Recargado Y como no Tuvimos dos casos tarados Hagan Simulen que este caso Es como Un popurrí Un popurrí Un popurrí Cono general el popurrí En tres canciones juntas ¿Cierto David? Sí señor Varias canciones juntas Así que Saquen tiempito Y disfruten este nuevo Caso tarado Caso tarado Sabor Viva el merengue Viva el merengue Si tienes un problema En nosotros puedes confiar Si te ven de plata Aquí te la vamos a comprar Recién tiene una moza De pronto lo podemos gastrar Si no te da la cuota Seguro lo vamos a bandarear Eso Ay caso tarado Puba Ay caso tarado Yo soy el juez Y el merengue Les voy a dar Justo o injusto El que manda Manda Aunque mande mal Ay caso tarado Eso Bienvenidos por fin Un lunes normal Ya nos estaban haciendo Mucho daño Tantos días festivos Seguidos No tenía nada que hacer Pasé ocho horas En un tancón Orden Orden En la corte Orden Bienvenidos una vez más Caso tarado Ay caso tarado Una obra social Entre vibra en las mañanas Y yo Para bajar nuestros impuestos Para colaborar Con el terroncito Caso tarado Pero vamos Al núcleo del asunto Lo que nos atañe hoy El personaje que necesita Una vez más Reivindicar su nombre Ante la ley Démosle la bienvenida A Juan Gabriel Ay caso tarado Bravo, bravo Juan Gabriel Póngase cómodo Lo vemos un poco afligido ¿Qué le pasa? Está tembloroso Y nervioso Sí señor juez Estoy con crisis nerviosa Desde que empecé Una relación Con una compañera De la oficina Empezó una relación Con una compañera De la oficina Sí señor juez Con Rocío Por casualidades de la vida Nos pusieron En el mismo departamento Señor juez Y la química Hizo lo suyo Y nos empezamos a gustar Denle un tintico Está muy nervioso Un tintico Para los nervios Gracias señor juez Prociga por favor Juan Gabriel Entonces una cosa Llegó a la otra E iniciamos un romance Yo quería que fuera discreto Todo al comienzo Usted me entiende Discreción Yo lo entiendo Yo también Pero todo se salió de control Señor juez No se imagina No se imagina Lo que pasó ¿Qué pasó? Todo se salió de control Agárrenlo No lo toquen mejor Orden Orden en la corte Orden Juan Gabriel Juan Gabriel Señor juez Todo se salió de control Ya le cuento por qué Ya le cuento No no un momento Pare ahí Respire un poco Cuéntenos lo que pasó En el próximo segmento De caso tarado Ay No pero por qué Dios mío Dios mío Yo soy el juez Pero tengan que hacer Párenlo ya Porque la parte que viene El que manda Manda Aunque mande Porque está nervioso No 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 Y temblando Cuando le tuvieron que Miren Como lo calmaron No Miren ¿Cómo se llama él? Maxito Juan Gabriel Desde muy temprano Hablándote directo al corazón Esta es Vibra en las mañanas Maxito ¿Ya se calmó Juan Gabriel? Problema Juan Gabriel está Un poco más tranquilo Claro está Pero Lo que pasó A continuación La historia Que nos relata Juan Gabriel Si tienen reunión Pronto Cancelen la reunión Espérense Porque lo que sigue Es un exquisito Popurrí En caso Tarado Yo soy el juez Estamos de vuelta En caso Tarado Hoy Recibimos a Juan Gabriel Que entró en una pequeña Crisis de nervios Explicándonos Cómo se había enredado Con una compañera Del trabajo Y a pesar de querer Llevar las cosas Con despacio Despaciosamente Sin despacio A pesar de querer Llevar las cosas Despacio Todo se salió De control Ahora sí Cuéntenos Qué pasó Juan Gabriel Señor juez Pasó como pasa En casi todas Las oficinas Después de la jornada Laboral Fuimos juntos A tomar unas cervezas Con los compañeros Rocio no sabía Que hacías tantas cosas Ya no hay pola Yo voy por la otra ronda Me toca a mí Gracias Darío Rocio muy interesante A ver qué quieres Que te cuente de mí Pues la vida mía Y normal Lo mismo de siempre De la casa Para el trabajo El trabajo Para la casa ¿Será que pedimos Media de ron? Pero mejor en otra parte Vámonos para la discoteca Acapulco Que hoy jueves Hay promociones Señor juez Ahí le pregunté Si quería ir Con nosotros Pues a rematar Acapulco también Rocio vamos Vamos entonces A rematar A la discoteca Acapulco Ay no se haga de rogar Sabes tú muy bien Que yo estoy Convencida Y ahí señor juez Nos fuimos Para Acapulco Esas cervezas Tardeadas Siempre llevan A otra cosa Y ve Por eso no lo dejó Salir a usted Los jueves Pero mi amor ¡Orden! ¡Orden en la corte! ¡Orden! Juan Gabriel Entonces siguieron La fiesta En Acapulco Sí señor juez En la discoteca Acapulco Y ahí se empezaron A ir los compañeros De a uno Yo ya le dije A Rocío Rocío Yo ya voy Para la casa Está como tardecito Ay Rocío Yo ya voy Para la casa Está como tardecito Ay Uy Ay Rocío Que rico Pero está muy tarde Yo no puedo Me están Quédate Conmigo Esta noche Y compartamos Juntos Su magia negra En ella Ah Rocío Magia negra Con esa magia Señor juez Rocío Esa noche Me conquistó Ay Lucero No más cannabis Preste a ver Esa noche Señor juez Fue maravillosa Yo me ilusioné Me alcancé A ilusionar Era prometedor Para qué Pero la semana Posterior Empezaron a suceder Unas cosas Que realmente Me iban desmotivando De a pocos Lo iban desmotivando De a pocos De a pocos ¿Qué pasó? Imagínese señor juez Que yo bien atiburrado De trabajo Sonaba el teléfono De alguna extensión Uy Sí jefe Yo sé que va para mitad De año Y hemos apenas cumplido Con el 42% Del presupuesto Anual Pero usted sabe Que pues las cosas Han puesto difícil Jefe Sí jefe 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 Espérenme un momento Yo contesto Que me están llamando De la extensión B25 Me nace del corazón ¿Qué siguió ocurriendo? Ya al almuerzo En la oficina Nos sentábamos juntos Yo creo que la gente Empezaba a rumorar Están saliendo Ella secreteándome Al oído Mientras los compañeros Nos miraban Con indiscreción Me preguntaba Que queramos Que queran Uy ¿Y usted qué le decía? Yo le decía Que tuviera paciencia Que las cosas Iban dando Que sobre todo No fuera impaciente Rocio No seas impaciente Yo no he perdido La esperanza De tenerlo Entre mis brazos Y ese día De llegar Sí Rocio Pero no me empieces A morder el oído Aquí en público Mira ahí Hay unas cámaras Mira Rocio Desde hace mucho Que me gustas Y lo que me gusta Obtengo con toda seguridad Esa palabra Seguridad Señor juez Me dio un susto Ay que miedo Recibía por doquier Audios de Whatsapp Y ahora aquí Me gustas mucho Me gustas mucho Y tú Para mí Tarde o temprano Lo que te queda Oh no Mío Tú serás Sí señor juez Aquí está el audio Guardado Vea Uy Ay no Pero por qué no paró todo Cuando vio que iba mal Sí porque no le dijo ahí Yo le dije Público Me senté con ella Un tintico Como todo caballero Le dije que mejor paráramos Que íbamos muy rápido Que la cogiéramos suave Que pensaba que la cosa iba mal ¿Y qué le respondió? Jamás te dejaré Oh Dios Uy no Amor Por nada Por nada Pienso que Aunque pienses lo que pienses Pienso que Digas lo que digas Yo digo que Que hagas lo que haga Uy no Imagínese señor juez Hiciera lo que hiciera Era una sentencia a muerte Por Dios Por Dios Continúe ¿Qué hizo? Señor juez En ese instante Me armé de valor Y le terminé Uy Me terminé Tenía que huir de ahí No Rocío Terminemos Es mejor que dejemos así No soy yo Eres tú Yo sé Rocío Como pasamos de rico En la disco Acapulco Pero esto se acabó Nunca estaremos juntos Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos Dios mío Una historia tremenda hoy Juan Gabriel Algo más que agregar Sí señor juez Imagínese mi temor Al llegar a la oficina Cualquier cosa puede pasar Necesito protección Se ha manifestado con violencia Rocío No señor juez Por el contrario Muy cordial Me manda mensajes que dicen Ay no que será Rocío Ahora me va a insultar Amor Uy Pobre tío Santo No 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 sé si es mejor o peor Sí señor juez Enviada y enviada mensajes Seguro bajo los efectos canábicos No se ve Yo verá Y yo no seré tuya Seré la casa Más por la lluvia Ah presta buena Y baullaré por ti ¡Uy, Dios! Silencio en el estrado, ¿qué hacemos? Le brindamos seguridad a Juan Gabriel Es culpable Rocío por desenfrenar su amor Darle rienda suelta a una relación que apenas comenzaba Llenando de temores a un hombre abandonando el tacto ¿Qué le podemos aconsejar a Juan Gabriel Para que pueda proseguir su vida normal Y alejarse de estos temores? Que renuncie, hermano Que renuncie ella ¿Hay alguna solución sin renunciar? Son las consecuencias de los amores de oficina Son esas las consecuencias de los amores de oficina Ustedes son las jurados ¿Qué les ha pasado en la oficina para compartir? Y así nosotros hacernos una idea de Si es correcto amacizarse o no con la gente de la escena laboral Ya regresamos ¡Merengo! ¡Qué rollo! ¡Uy, Dios mío! ¿Y ven? No, es que estaba demasiado intensa Demasiado, demasiado, demasiado Para que a Nata le parezca intensa Sí, está demasiado O sea, me asusté ¿Será correcta la ley esa de prohibirlo en la oficina O mejor que se amacicen todos libremente? ¿Por qué? Maxito, yo creo que Hay empresas que lo prohíben y todo Si no lo prohibieran Habría menos gente amacizada O sea, si estuviera libre Se amacizarían menos ¿Vale, David? Yo creo que sí Claro, porque si se Lo prohibido Es lo que hace a la gente terca Entonces dirían ¡Amacíce todos! Ahí sí Todo el mundo ¡Ay, no! ¡Qué guay! No es el amor Sino Cuánta gente se ha fruncido Encontrando el verdadero amor Pero como es en la oficina Dicen mejor no Dejemos así Escojo el trabajo Lo que pasa es que Aquí hay dos debates ¿No, Maxito? Uno Relaciones en la oficina Y otra Esto que se ganó Juan Gabriel La intensidad No, esto que se ganó Pero yo tengo una pregunta ¿La intensidad varía? ¿Si a uno le gusta la otra persona? O sea, si a Juan Gabriel De verdad le gustara a Rocío No le puede decir Sí, claro No, pero yo creo que a mí me puede gustar Pero es que hace a nivel De mensajes y todo No, amigo Increíble Nunca creímos que Rocío era así Nunca Como se veía de Qué susto De la madre de la impuesta Por favor, ayúdenos, jurados ¿Qué hacemos aquí? 316-645-1729 A través de Vibra 1049FM En Vibra.com Y en los oídos de tu corazón Esta es Vibra en las mañanas Maxito A propósito de este caso tarado Revisión Si tiene alguna opinión por ahí Por favor Claro, sí ¿Alguna jurado quiere participar? Amoros de oficina Sí, claro Adelante, por favor No, yo pienso que eso ya es Torxicidad a nivel Dios No, no, no Pobre Juan Gabriel Yo creo que Rocío es culpable Sí Culpable Hay que darle protección a Juan Gabriel Y no, qué nivel Qué nivel Un corazón no le da un trazo Vibra Ese es el riesgo, ¿no? Porque uno no sabe Viva el merengue Ese que se veía O esa que se veía inocente en la oficina Puede salir con sorpresitas ya A la Juan Gabriel dijo que le mordía la oreja Mientras almorzaban Imagínense eso ¿Qué es esto? Increíble, ¿eh? Increíble esto Pero bueno, ahí les queda Pues ahí les queda Ustedes verán, ¿no? Si se enredan o no En la oficina Si vale la pena o no Les puede pasar Lo del pobre Juan Gabriel Al revés En sentido contrario Esperemos a ver el sheriff Que puede traer de fallo Sigamos Sigamos Todo el testimonio de Juan Gabriel Que nos relató Cómo Rocío lo acusó en su oficina Durante una semana Más o menos Y ahora él no sabe qué hacer Porque ella se comporta De manera tierna al final Démosle ahora la bienvenida Al estrado a Rocío ¡Ay! ¡Casotaraco! ¡Rocío! ¡Aplausos, aplausos! ¡Hermosa mujer! Rocío, ¿tiene algo para decirle Al estrado Y sobre todo a Juan Gabriel Que está temblando Al otro lado del escenario? Ya te olvidé ¡Uy! Vuelvo a ser libre otra vez ¿En serio, Rocío? Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos Y prohibida para ti ¡Oh! Juan Gabriel, puede estar usted tranquilo Al estrado llegó Rocío Refrescante, nueva Con una actitud diferente Y con un nuevo novio Hola, soy José José Del departamento de contabilidad ¡Con José! José Así que fresco Juan Gabriel Camine tranquilo Por los pasillos Y los cubículos De su empresa Que ya Rocío Tiene otro en carrete ¡Ellos caminos del caballo, señor juez! No hay necesidad de fallo Todo se concilió perfectamente Pero un momento ¿Quiere agregar algo, Juan Gabriel? Rocío, discúlpame Por traerte a esta parafernalia Y programucho ¡Oiga! Apenas te vi con ese José José No, no lo resistí Y me di cuenta Que yo sí te amaba De verdad Ahora puedo gritarlo al mundo Perdóname Por favor Perdóname Perdóname Olvídalo Todo acabado entre tú y yo Ahora sí quiere Desde la noche que dijiste adiós Perdóname No debí decir eso, Rocío Empecé a olvidar No me quieres nada, 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 nada No me quieres nada, 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 nada No me quieres nada, 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 nada No me quieres nada, 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 nada Bueno, al parecer a Juan Gabriel Le dio de repente el síndrome del triciclo ¿Cuál es el síndrome del triciclo? Al final si es bueno o no tener romances en la oficina No resolvimos nada hoy en Caso Tarado Pero vaya que si disfrutamos de la música de Rocío Durcal El más hermoso, Popurri Ay, Caso Tarado Este fue Caso Tarado Con un especial de Rocío Durcal Caso Tarado todavía pasa por Telein Mundo ¡Efecto les voy a dar! Pero le voy a decir, Maxito, que efectivamente lo que nos dimos cuenta Es el efecto triciclo Ajá No, sobre todo Oiga, qué giro el de esto, ¿no? Ahora sí queremos eso Y ahora sí Cuando Rocío estaba ahí en la jugada, no quería Y cuando no está en la jugada, ahí sí quiere Increíble, ahí sí quiere Ella ya está feliz con José José Ya, ya José Él sí la quiere Y la acepta como es Bello homenaje a Rocío Durcal Desde muy temprano, hablándote directo al corazón Esta es Vibra en las Mañanas Que siga la investigación Que hoy ha traído el Instituto Malford Bienvenidos hoy Hablando de los accidentes caseros más extremos ¡Hemos! Hemos, hemos, hemos Donde ustedes casi vieron la muerte Vieron el peligro inminente Al ladito, vi la muerte El peligro inminente Oiga, David, ¿cómo van mis vasitos? Quedan tres vasitos Quedan tres vasitos Eso sí Mucho juicio con esos vasos No me hables mucho No me vayan a hablar mucho Porque si no, se me cae otro Esos vasos son una herencia de una tía O cuido los vasos O hablo No, no, no Mucho cuidado Esos vasos son una herencia de una tía Que le llegaron por un correo electrónico Que ella mandó Consignó una plata por una herencia Que se ganó en ambivia O mastico chicle O camino Increíble Hoy los accidentes caseros más extremos ¡Hemos! Top número 5 El 5, por favor El 5 Eh, yo Ay El señor desde el balcón ¿Qué le pasó? Es que me quedé cerrado en el balcón Se me quedaron las llaves adentro Se me quedaron las llaves Ayúdeme Ayúdeme Yo en el monte Pues no hay vecinos que me ayuden Una vez salí al balconcito del segundo piso A tender la toalla Y se me cerró la puerta ¡Monte! Entonces yo miraba así el horizonte Miré un rato así Y hasta que tomé el valor y Me lancé Me lancé No No, no le pasa nada Estupidez Quedé colgado del balcón Y ya pues quedaban unos Uy no 40 centímetros hasta el suelo Y Muy extremos Estuve orgulloso de mí ¡Ey! ¡Orgulloso de mí! ¿Qué hacemos con el señor? ¡Ayúdeme! Vea yo dejé las llaves En la mata que está ahí adentro Pero ¿Saben qué voy a hacer? Voy a salirme por afuera del edificio Y me meto por la ventana de la sala ¡Ay señor! ¡No, no! ¡Cuidado hombre! ¡No, no! ¡Sí! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Cuidado! ¡Ahí voy! ¡Ay señor! ¡Señor! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Ah bueno! ¡Los accidentes caseros más extremos! ¡Vemos! ¡No! Oiga, que buenos efectos especiales Tenemos increíble Libra las mañanas Gracias Ah, son efectos especiales Pensé que era la vida real No, no, el señor Con el eco El golpe en el suelo Los vasos de David Entonces, gracias a Nick Nuestro producer Y el estudio ¡Cuidado David! ¡David! ¡Los accidentes caseros más extremos! Top número 4 Gracias A ver usted, por favor Mi mamá me abrió la puerta sin tocar Y me pilló sacudiendo vejuco ¡Ay! ¿Cómo? ¡Oh! ¡Ay! Pero porque le dice así ¡Como Tarzán! Sí Abrió sin tocar ¡Sí! ¡Mamá! ¡Ay mamá! ¡No me tiene mamá! ¡Mamá! ¿Es la categoría de accidente casero? Yo creo que sí Claro, sí Que la mamá lo... Bueno Pero las mamás deben entender Que después de cierta edad Pues los calores acosan al individuo Y se tiene que pues refrescar de alguna manera Mamá es... Ajá No es pecado Ni se pone la mano peluda Mamá es algo natural Pero también es del avilado, Maxito Hombres y mujeres Hombres y mujeres Claro Ah Ah Pero ellas son más precavidas Y nunca las pillan Ah, sí Se controlan más Sí, sí Es muy raro que uno haya escuchado De una mujer Que la pillaron ¡Ay mamá me pilló! Sí, pero no No habla bien de nuestra manera de... Si la mamá lo pilla Uno es un trauma que uno debe analizar Con un psicólogo O uno está así raro para siempre Yo creo que necesita más psicólogo la mamá Que el niño Mi mamá fue al psicólogo No creía que yo estaba... Los accidentes caseros más extremos Todos los números Número tres Claro, el tres, ¿quién? Mi hermano se me comió el postre que había guardado para mañana ¡No! No pregunto nada, se lo comió Es... ¿Por accidente? El dicho ¿Por accidente? Creí que era mío Yo creí... No, el dicho de las mamás aquí si hemos... Los dichos salen Entonces, ¿el que guarda comida guarda pesares? ¿Es culpa de uno guardar comida y no tragársela de una? No No se la puede comer, es mía, punto Yo veré si la dejo dañar ¿Pero quién se inventó ese dicho que es tan popular? El que guarda comida... No, el que guarda manjares Es que no le rima, Maxito El que guarda manjares Guarda pesares ¡Ah! Es que soy tan malo para los dichos Dios Toda la vida Se nota Se nota Se nota El que guarda manjares Guarda pesares Y si guarda algo bien maluco El único show de la radio donde tu corazón no late Vibra Desde muy temprano hablándote directo al corazón Esta es Vibra en las Mañanas Y a esta hora también quiero contarles que tenemos un fisiatip Así que por favor cuadren su postura Firmes, saquen pecho, metan barriga, saquen cola Y escuchen a nuestra fisioterapeuta de cabecera No sé si ustedes se han preguntado si el gran volumen de los senos puede influir en esos incómodos dolores de espalda Pues la respuesta es sí Resulta que esto pasa no solamente en las mujeres Que por naturaleza ya tienen un gran tamaño en sus senos Sino también en aquellas personas que pasan por una mamoplastia de aumento Y de manera repentina la columna tiene que responder a esta demanda de peso de más Aquí cuál es la recomendación Importante mejorar nuestra parte postural Ser mucho más conscientes y pararnos más derechos Para esto seguramente vamos a necesitar hacer algunos ejercicios de fortalecimiento Tip número 2 Va a ser vital que utilicemos un brasier que nos dé una sujeción adecuada Estos brasieres de tipo deportivo o brasieres de uso diario Que en la parte de atrás pueden sus tirantas ir en X Pero que además sean tirantas o bandas gruesas Para que le den el soporte a mis glándulas mamarias El soporte que necesita También importante en algunas mujeres que utilicen brasieres Con soporte adicional en la parte inferior de los senos Para evitar que la fuerza de gravedad me empuje más Esas glándulas mamarias hacia abajo Estos y más tips posturales los pueden encontrar en mi Instagram Fisio Raya al piso Alexandra Y recuerden que mi corazón no late Mi corazón Vibra Vibra Tatazos ¿no Nata? Para las mujeres que sufren de esto Total, total, total Además que las que tenemos chiquitos también Usar como de esos de tirilla Gruecita Da mucho más soporte Se siente uno más segurito Más cómodo también porque no tallan Es mucho mejor A través de Vibra 104.9 FM En Vibra.com Y en los oídos de tu corazón Esta es Vibra en las mañanas Desde muy temprano hablándote directo al corazón Esta es Vibra en las mañanas Y hasta ahora en Vibra en las mañanas Nos acompaña este dueto musical Aparte que son unos vacanzazos Y nos acompañan hasta ahora Laura Mayolo Juan Medina Laura y Juan Bienvenidos a Vibra en las mañanas Ay muchas gracias Que rico acompañarlos en esta mañana Bueno tía Bueno pues energía Claro que sí Como nace culpa Quien tuvo la culpa Como estuvo la culpa Esa es la mejor parte de la pregunta Quien tuvo la culpa Es una canción que habla de ese De cuando tú te enamoras De quien no debías Es una canción que escribimos Antes de pandemia Cuando estábamos regresando como pareja Ustedes saben que estuvimos tres años divorciados Terminamos porque no queríamos hacernos daño Entonces digamos que le pusimos un stop En un momento en el que podíamos dar reversa Y siento que todo fluyó muchísimo más Nos podíamos sentar con admiración Con respeto A escuchar las ideas del otro Digamos que cuando estuvimos en la etapa de Mojito Light No teníamos la oportunidad de componer nuestras canciones Y decidimos que Laura y Juan Era el momento y el lugar indicado Para hacer esto realidad Entonces nos sentamos Escribimos sobre nuestra vida Lanzamos una primera canción Que se llama No te quiero perder Que era como el resumen De lo que sentíamos el uno por el otro Para volver Y nos debíamos esa canción Desde hace mucho tiempo Entonces mentira Que fue la canción que grabamos con ellos Creo que de hecho fue de las que más ha gustado ¿Qué les pone a vibrar el corazón A Juan y a Laura y a Juan? ¿Qué nos pone a vibrar el corazón? Alegría 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 100% Yo siento que todo cambió Desde hace un año y medio Como es un poco esta locura De ser papás De trabajar juntos Dicen como bueno Eso era de componer Y se ponen a componer O como distribuyen los tiempos Como sea un poquito todo Ve Ser papás es lo más bonito Que nos ha pasado en la vida Yo creo que Pensé que nada superaría la música En la vida Y creo que Alegría lo supera todo Recomendación Ser papás más jóvenes No espera los 40 Para ser papás Pero quien toma Como la La batuta La cangrejada Muy maduros De pronto con la chaqueta No se le ven los brazos Que tiene Pero remo Esa mujer Remó Marcó brazos Tienes 30 segundos Para No ya Yo creo que Los brazos Lo dicen todo Ay no es cierto Obviamente tiene cara De cangrejo Con toda Golpe bajo Ya Ve Él estaba empezando En hombres a la plancha Justamente Y montó una canción Que decía Laura no está Laura se fue Y yo decía Bueno ahí surgieron dudas Porque no sabíamos A qué Laura se refería Pero yo dije Esto tiene que ser para mí Eso me daba una serenata Noche tras noche Y yo dije ¿Quieres que vuelva? No A ver Yo no le daba una serenata Noche tras noche Ella se autodaba la serenata Porque iba noche tras noche A verme Por eso te digo Que es que el brazo Le quedó marcado Porque es que Si ella no va al show ¿Cómo hace para recibir la serenata? Claro No Todo esto es molestando La verdad es que Fue mutuo acuerdo Siento que la clave Fue volver a ser amigos Porque nosotros Antes de ser novios Fuimos mejores amigos Entonces aprovechemos también Que lo estén acá Para que escuchara un poquito Ya que suena un poquito esa culpa Quisiera negarlo Pero yo te quiero Intento marcharme Y siento que me muero Duele estar así Mira en mis ojos El dolor que siento De a poco me mata Juro que no miento Pero duele mucho más Estar sin ti Dímelo Pídelo Si hoy quieres que me vaya Dímelo de frente Que yo soy consciente No Es tu culpa Es mi culpa Yo Lo sabía Que no debía ilusionarme Mal momento para equivocarme En este juego Todo lo perdí Cuando yo me enamoré De ti En este juego Todo lo perdí Cuando yo me enamoré De ti Bravo Tremenda cernataza Y aquí entre Mejor dicho En medio de ellos dos Laura, Juan Muchísimas gracias Por estar con nosotros En estas tardes De buena vibra Y bueno Gracias por compartir También este pedacito Y esta música Tan hermosa Con todos nosotros Muchas gracias a ustedes Por el espacio Ustedes saben que somos De la casa De la familia Así que Siempre por aquí Gracias por la invitación Síganos en Escuchen nuestra música Y déjenos sus comentarios Que nos encanta leerlos Desde muy temprano Hablándote directo al corazón Esta es Vibra en las mañanas Regresamos de investigación Del Instituto Malfoy Que chimpa más Por hacer maromas Y no Por estar descuidado Ahí me ha quebrado Tres de los cuatro vasitos Clásicos Clásicos No, Maxito Ay, David Ya no queda ninguno Si usted me habla Y me pone nervioso La colección de tapitas De mi tía Maxito Si me dio esa responsabilidad No me hable No me hable Hoy hablando De accidentes caseros Extremos Los accidentes caseros Más extremos Señor Top número dos Gracias Señor de los números El dos Por favor A ver usted ¿Qué le pasó? Mi esposa Volvió temprano Del trabajo Y me pilló Con la moza Ay Pero Pero esto ya se fue Para otros accidentes ¿Qué accidente? Dios mío ¿Eso también Trae la categoría De accidente? En la sábado Sí, pues Esos son accidentes No No debió pasar O sea No sé qué pasó Me pone nervioso esto Está Está muy mal hecho Es que Yo creo que Está muy mal hecho En la casa de uno ¿No? Eso ya es Hardcore Ya es ahí Calmo Ya es otro nivel Uy, si llevarlo a la casa Es otro nivel Otro nivel Además Todos nos quedamos pensando Uy, qué nivel El perezoso Trabaja doble Cumple acá Porque es que Seguramente Llevame a un mot Va, vamos a mi casa Que está sola O de pronto O de pronto Maxito El amante O la amante Son los de la iniciativa De ir a la casa Y no a un motel ¿Ah, sí? Pues puede ser Puede que diga Le hacemos Pero No, mi amor En tu casa Eso no pasa nada En serio Pero eso es para hacer una maldad ¿Cierto? Para dejar el cabello Enredado Sí Ese fue otro accidente Un cabello Yo he llegado a sabana tostada Sin saber ¿Cómo? ¿Cómo? Yo he llegado a sabana tostada Pero yo en ese momento No sabía Pero Pero sí No más No pregunte Max No, no, no Pero es que yo quiero saber ¿A dónde fue? O sea, Nata En su propia casa Vio la sabana tostada No, no, no En la cama de él O sea, llegó Vio la sabana tostada Pero en ese momento No pasó nada Pero lo tocabas Claro, yo en ese momento Yo no sabía Exacto Ya después Tú como ¡Ah! La trajiste No, pero la sabana tostada Él pudo haber estado solo En una noche íntima Con él mismo Claro ¿No? Uy, Dios mío No, los accidentes caseros más extremos ¡Emos! ¡Emos! ¡Extra! 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 A ver usted Se me olvidó pagar los servicios Por tercera vez consecutiva Y me cortaron la luz Por accidentes Se me olvidó ¡Ay, no! Ah, pero Es un accidente Esos problemas de memoria ¿Tres veces se me olvidó? Sí, se me olvidó Sí Me gastaba la plaza Otra cosa Una cosa llevaba a la otra Upsi, accidental Mejor otro extra ¡Otro extra! ¡Extra, extra! Extra, extra Hoy Los accidentes caseros más extremos ¡Emos! ¡Emos! Mi señora, ¿qué le pasó? Me comí el brownie de mi sobrino Y quedé en Vero Viaje ¡Ay, qué risa! Vero Viaje Vero Viaje ¡Ay, cómo se portará! Yo conozco un No me acuerdo si era un papito O un abuelo o una abuela De alguien Que se confundió, claro Y estaba tan asustado Que tocó llevarlo al hospital Porque estaba muy asustado De lo que estaba sintiendo ¿En serio? ¿Qué ternura? Sí, no entendía qué pasaba Entonces se asustó ¿Qué está pasando? Déjenme así Déjenme así Aquí no tengo artritis Si ve Si ve Es medicinal, abuela Es medicinal Se me quitó Estoy viendo mejor Se me quitó el glaucoma Los accidentes caseros Más extremos ¡Hay otro! ¡Extra! ¡Hay otro! ¡Extra! 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 ¿Usted qué le pasó? Niño Vi a mis padres Vio a sus padres Vio a sus padres ¡Uy! ¡Uy Dios mío! ¡No! ¡Pobrecito! Yo no vi a mis padres O sea, la invertida Pero lo que me pasó Fue que una vez Vi a mi papá Salir de la ducha En peloto Al cuarto ¿Pero por qué hizo eso? Porque yo estaba al fondo El fondo donde era la sala Y de la sala Hasta la habitación Se le quedó la toalla Era un pasillo Muy muy largo Claramente él no se dio cuenta Que yo estaba por ahí Ni nada Yo estaba en el otro extremo Y él salió así corriendo Del baño ¡Ay de Natalí! Del baño ¡No me mire! ¡Ay no! Es un pesebre Este es el niño Jesús Y hasta el musguito Pero para algunas familias Eso es muy normal Hay familias que andan en pelota En la casa No Max Para que familia Yo no conozco Yo conozco familias Que andan por ahí en bola Papá ¡Ay papá! Andan Que el cuerpo es El cuerpo y ya ¡No! ¿Los accidentes? No quiero ver eso No, sí tampoco Sí, hay gente así Pero Iba a preguntar más cosas Pero mejor no Mejor otro extra ¡Otro extra! ¡Extra! ¡Aquí este casero! ¿Qué le pasó? Metí un huevo al microondas Envuelto en papel aluminio No ¡No! El solo huevo ya se estalla O sea, no lo hagan Y con el aluminio Es justo Peor Yo a veces caigo en cuenta De algo que tiene aluminio Pero como al minuto ¡Ay, hijo de madre esto! A ver, ¿qué pasa? Meter algo en icopor Eso también ¡Ay, cuidado! ¿El icopor? ¿El huevo? ¿Ese se derrite o no pasa nada? No Pues el icopor no sabía Ensayemos a ver qué pasa ¡Ay, no! No quiero ¡Ay, ensayen ustedes! ¡Cuidado! ¡Ay, después explotó el icopor! ¡Ay, Dios mío! ¡El icopor! ¡Qué buena pregunta! ¿Qué tal se ve rica? Muchos van a... Si alguno ensaya Le puede responder a David Rodríguez En sus redes sociales ArrobaSoyDavid ¡Se buscando! ¡Se buscando! ¿A usted le ha pasado algo? ¿Quiere hoy contarnos alguito? Top Número Uno ¡Ah, ¿el uno? ¿El uno? A ver El accidente casero más extremo Con mis compañeros de la mesa de trabajo Juzgando si es en verdad el número uno o no A ver Señor, pase usted con la responsabilidad Yo me lavo las manos Su accidente Me tomé uno sildenafil En vez de la pastilla de dormir ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nata, es el nombre ¿La pastilla azul? Del laboratorio De la pastilla azul ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Señor, ¿y cómo está? Y Sando Bandera ¡Dios mío! Señor, pero por favor Tención temprano hablándote directo al corazón Y en sudadera mala idea Esta es Vida en las Mañanas